Las informaciones no paran con Stranger Things y la, bueno, ya la ya pasada cuarta temporada ha batido récords, han salido en todos los medios y esto es lo último que se, hoy día ya salió en los medios oficiales, es que el Upside Down se expande y es así como los Duffer también se van a expandir. Te lo cuento inmediatamente, suscríbete al canal, mi nombre es Jennifer Jeffy, de al otro lado, espectáculos. Los hermanos Duffer han golpeado y fuerte y se vienen con una nueva, de hecho, productora que se va a llamar Upside Down Picture. Es un estudio que en colaboración con Netflix está desarrollando nuevos proyectos, como una historia nueva basada en el universo Stranger Things, unos nuevos spin-off. Ok, lamentablemente aquí no participarán nuestros actores favoritos, ya la última temporada de la quinta se cierra y se hacen cosas nuevas, han anunciado. The Talisman, una adaptación de la novela de Stephen King y Peter Straub. Ellos, como creadores, son fanáticos de Stephen King. Their Node, una nueva adaptación de live-action famoso manga, que en realidad se ha hablado mucho de eso, y una nueva serie de los creadores de Dark y Crystal, Age of Resistance. Vaya, vaya, vaya. Es así como estos creadores, ya con bastante dinero, yo creo que ha rondado esta última temporada de Stranger Things, la cuarta, y con todo el éxito que ha estado, este gran proyecto, han podido ya establecerse una meta y ya definitivamente para quedarse con respecto a generar nuevos contenidos como creadores. Escúchame bien, fanático y fanática, ya que Stranger Things se ha unido a ser una de las series que más tiene visualizaciones. Mira, mira bien esta cifra. Posee más de mil millones de horas. El programa de Netflix, que se lanzó en sus últimos dos episodios de la temporada 4, el primero de julio, superó más de mil millones de horas de tiempo de visualización en sus primeros 28 días de lanzamiento. Esa es una noticia increíble que también ha estado rondando hoy día. Salió en Hollywood Reporter. Otra de las grandes que hicieron que Stranger Things tuviera también éxito y que Kate Butch se lo agradece ya porque ha rompido récords. Ya lleva 2.3 millones desde que Running Up The Hill apareció en la temporada de Stranger Things 4. Y también rompe un récord Guinness porque también ha estado como en el número uno de varios países dentro de las más escuchadas en Spotify. Y entró en este récord importantísimo y como es totalmente suyos los derechos, imagínense el dinero que le está dando. Otro de las bandas que están muy agradecidos por haber participado en esta temporada 4 es la gran banda Metallica. Bien, y ellos aparecieron con un gran tema, con el personaje icónico de esta temporada, el gran Eddie Munson. Metallica se vio muy agradecido por esto. Trabajó el hijo de Robert Trujillo, Ty Trujillo, en este tema de Monster of the Poppins. Trabajó el hijo de Robert Trujillo, en este tema de Monster of the Poppins. Los que le anteceden van a ser más breves. Por ejemplo, pueden ser ocho capítulos y los siete van a ser muy breves en tiempo, pero el último lo van a dejar más extenso como para poder cerrar. ¿Qué quieren decir los Starfire? ¿Cómo será la quinta? Netamente quieren volver al origen, al éxito que tuvieron con la primera gran temporada, con la que iniciaron. Que aún así es la mejor, porque es la que más puntuación les genera. Por ejemplo, en Road in Tomatoes está catalogada como un 97% de aprobación. Es la mejor. Es con la que empezaron y es con la que quieren volver a tomar ciertos inicios de los personajes. Que se base solamente en Hawkins y que vuelvan los personajes. Tal vez el inicio de donde empezó todo. Van a hablar del Upside Down, pero quieren reunir a los antiguos participantes que se unen. Es como un anhelo personal también el mío, que se una nuevamente al gran team de los chicos. En este caso puede ser Mike, Dustin, Will, Lucas, que se unan para dilucidar ciertos temas. Y también ellos explican que en esta quinta temporada va a ser un poco más dinámica, más rápida. Ya no van a explicar muchas cosas, no van a hacer muchos preámbulos. No se van a basar en historias que tal vez perdieron el tiempo, sino que van a ir directo a la raíz de la acción. Esto me dio mucha, pero mucha risa. Millie Bowie Brown llamando niñitas a los Duffer Brothers. Ok, oye, eso sí que es tremenda personalidad. Porque ella quería que hubiesen más muertes en la temporada. Dice que no se pudieron tomar una foto como grupal porque eran tanta gente. Dicen, no, tenemos que empezar a matar gente. Vamos, tenemos que hacer más mentalidad Game of Thrones. Oye, Millie me leyó la mente porque yo hace algunos días también pensaba que Game of Thrones ha eliminado a sus personajes más importantes. Pero bueno, Game of Thrones y Stranger Things son dos mundos muy diferentes. Una es el mundo de las grandes batallas que era Game of Thrones. Y eliminaba a sus personajes, también los podía resucitar como Guanito Nieve, por ejemplo. Pero bueno, sí, tiene en parte razón de no querer arriesgar a sus personajes más importantes. Pero bueno, ¿qué pasa si eliminamos también a Mike? Nos quedamos sin Mileven. Bueno, no sé si eso quiere Millie perder a Mike, a su Mike. Pero bueno, esa es la opinión que ella le dio a los staffers. Y ellos mismos dijeron que no estaban de acuerdo igual con esto. Porque era muy diferente eliminarse a estos personajes en Stranger Things. Era un mundo totalmente diferente. Que sentarse en la sala de redacción y poder saber cómo todo se va a ir desarrollando es muy difícil. Imagínate que Millie quiere matar personajes, pero hoy en día estamos mucho extrañando a Eddie Manson. O sea, es como que, ¿cómo lo hacemos? ¿A quién matamos? O sea, que los fans siempre van a estar en desacuerdo con eso. Pero esa es la opinión de Millie. Algo muy bueno de lo que igual destacamos, volviendo a lo anterior. Destacando al personaje de Eddie Manson, el gran Joseph Quinn. Relato de que perfectamente él se encontraba muy disponible para tocar este tema. Se lo contó a los staffers. Yo estoy dispuesto a aprenderme este tema. Soy muy virtuoso. De hecho, lo fue. Y lo pudo hacer en escena. Claro que el tema después se pudo haber arreglado con el hijo de Robert Trujillo, Ty. Que sale en los créditos. De hecho, que ellos un poco también... Él puede meter la mano de manera más profesional. Pero él en sí toca en sí el tema real. Y por eso se puede ver con tanta exactitud los acordes en sus manos. ¿No es cierto? En sus dedos al agarrar esta guitarra. Fue un momento icónico. Y por eso es que es uno de los personajes que en realidad creen que no debió haber partido aún. Todo el mundo cree que tenía un poco más por entregar este gran Eddie Manson. Así que es uno de los personajes como... No sé si es como Barb. Tan, tan, tan querido. Porque en su momento sí Barb fue muy mencionada de haber dejado muy pronto esta temporada. La temporada 1, ¿no? Pero creemos que Eddie Manson tenía mucho más por decirnos que en el Hellfight Club también podría haber sido un héroe. Haber planificado muchas más estrategias de batalla. Pero bueno, lo perdimos. No sabemos. Yo creo que es sin retorno porque él dice que no supo más de una decisión de los Duffer. Que él ya sabía que era solamente por esta temporada. Ojalá. Ojalá que lo tengamos como un crossover o un cameo. Porque fue un personaje que en realidad demostró mucho carisma. Y Joseph Quinn también. Un gran, gran actor. Van a ir surgiendo diferentes informaciones, diferentes entrevistas. Eso lo sabemos. Stranger Things aún da de comer a lo que es las redes sociales. Y esta gran temporada 4 no la podemos olvidar. Pese a que a muchos no les puede. Tal vez al gustar ciertas cosas. Podemos estar en desacuerdo con algunos temas que pasaron en la cuarta temporada. Pero vamos a seguir en pie porque nos falta la última. Y es la que cierra toda esta gran historia. Porque van a existir spin-offs como lo dijeron los Duffer. Pero nunca más vamos a tener este clan, este cast unido. Así que vamos a disfrutarlo y a seguir esperando estas noticias. Me puedes seguir en Instagram. Jennifer.yethi Suscríbete al canal. Al otro lado espectáculo. Dale click en la campanita. Y nos vemos muy pero muy pronto. Muchas gracias.